Hay una película que vi, que es muy buena, que se llama Drug, la otra ronda o la ronda en español. Matt Mickelson es un profesor, es un maestro de secundaria y en un momento está haciendo una clase de ética a sus alumnos. Y les dice, hoy ustedes van a tener que votar, les voy a presentar tres candidatos. El primero, el primero dice, ha luchado con parálisis desde pequeño, fuma sin parar, también bebe alcohol descontroladamente, para tomar decisiones políticas importantes, consulta a astrólogos y engaña a su mujer. El segundo, tiene sobrepeso, lucha contra la depresión, ha perdido tres elecciones y al acostarse, al dormir, también bebe grandes cantidades de alcohol y se empastilla. El tercer candidato, dice, es un hombre respetado, un buen ciudadano, un condecorado hombre de guerra, respeta profundamente a las mujeres y también respeta profundamente a los animales. ¿Cuál de ustedes se elegirían? O sea, ¿cuál de ellos ustedes se elegirían? Y obviamente la respuesta es obvia, ¿no? Todos los muchachos dicen, el tercer candidato, el tercero, el tercero, el tercero. Y él dice, acaban de descartar, y levanta la foto del primer candidato, Franklin Delano Roosevelt, acaban de descartar al segundo candidato, Winston Churchill, y han escogido y han elegido el tercero, Adolf Hitler. Y ahí les dice, les voy a dejar esta enseñanza, el mundo nunca es como parece ser, o nunca es como se nos presenta. En otras palabras también, ¿no? A veces los que parecen buenos, buenos, no lo son tanto. Y eso me hace recordar el Evangelio, ¿no? Los fariseos, que uno los lee y hasta se embronca con ellos, con los fariseos, de tantas discusiones con Jesús. Si uno va al contexto, ellos eran los buenos de la película, ellos eran personas respetadas, gente, entre comillas, noble, respetada, que la gente seguía. Pero Jesús viene, remueve un poco el gallinero y nos muestra que en realidad no eran tan buenos como parecían. Moraleja, hay que cuidarse de los buenos. Gracias. Gracias. Gracias.